hola amigas qué tal cómo están espero se encuentren muy bien me presento yo soy pati para quien no me conoce y es nuevo en mi canal el día de hoy les traigo un videíto de compras que he estado haciendo estas últimas semanas para la decoración de pascua y primavera espero y este videíto sea de su agrado sin más que decir comenzamos vamos a comenzar con la tienda hongots que estuve adquiriendo este hermoso conejito por el precio de 19.99 este hermoso conejito es un color champagne cubierto de glitter y tiene un huevito aquí en color rosita se me hace súper cute y acá en sus orejitas también tiene el tono rosita me encantó y no lo pude dejar miren qué hermoso está otra de las cositas que estuve escogiendo en hongots es esta hermosa portagalletitas en forma de conejo también puedes poner dulcecitos estuvo costando 9.99 me encanta como para la estación de café súper bonita ahora les muestro esta hermosa tacita que estuve escogiendo en color como rosita con su tapita de un conejito es de la colección de rayton y estuve pagando por el precio de 6.99 me encanta para decorar la estación de café junto con la portagalletitas se me hace súper hermosa y la estuve escogiendo en la tienda de hongots también de la tienda hongots estuve escogiendo este conejito con su huevito de un color dorado como lo ven está súper hermoso y estuve pagando el precio de 7.99 súper chulo miren chicas qué hermosos conejitos estuve escogiendo estuve escogiéndolos en la tienda hongots por el precio de 19.99 me encantaron ya que son dos conejitos y una conejita como yo tengo dos niños y una niña se me figuraron mis tres chiquillos me encantaron son perfectos para la decoración de pascua súper hermosos otras bellezas que estuve escogiendo en la tienda de hongots son este par de conejitas yo las veo que son conejitas las dos porque una tiene moñito y la otra tiene como una florecita me encantaron no sabía cuál color agarrar y estuve escogiendolos todos ya que el color se me hace perfecta combinación para esta época de pascua y estuve pagando el precio de 9.99 súper bellas también les voy a mostrar esta hermosa decoración en forma de botita con sus florecitas aquí en la parte de arriba esta la estuve escogiendo en la tienda de marshall por el precio de 12.99 les muestro este hermoso portavasos chicas súper hermoso con unos conejitos en la parte de arriba y sus tulipanes me encantan los colores de primavera que tiene y tiene cuatro diferentes diseños este estuve pagando el precio de 5.99 en la tienda de hongots miren chicas también estuve escogiendo este par de almohaditas estuve escogiendo dos estuve comprando las en la tienda de hongots por el precio de 19.99 cada uno en la parte de atrás es lisa con un color blanco y pues en la parte de enfrente tiene este hermoso conejito en tono gris me encantaron los colores que tiene súper hermosos vamos con este hermoso cuadro el cual me encantó los tonos que tiene con sus flores sus tulipanes y la troquita ya que me encanta ya que estuve escogiendo otro tipo de almohadas que es similar con troquitas este lo estuve comprando en la tienda de foby lobby con el precio de más o menos como 15 dólares ya que tenían el 40% de descuento pero costaba 24.99 pero como les digo con el 40 eso es lo que más o menos me salió como en 15 me encantan los tonos que tienen lo que dice aquí tulips, daisys, lilis y se me hace perfecto para el porche ahora para la época de primavera les muestro esta hermosa troquita que va a ir perfecta con el cuadro que les acabo de mostrar se me hace súper hermosa los tonos que tiene el azulito las orejitas del conejo y este lo estuve comprando al igual en la tienda de hobby lobby por el precio de 24.99 pero como les he dicho tiene el 40 y estuvo saliendo como en 15 dólares la verdad que no sabía cuál escoger y traje esta y traje esta en color azulita no hallaba cuál agarrar pero yo pienso que me voy a quedar con las dos porque la verdad no sé por cuál decidirme miren como ven una es como un azulito un tono más oscuro y este es otro tipo de azulito pero este tiene tulipanes y este tiene como unas flores en la parte de arriba ustedes con cuál se quedarían chicas díganmelo háganmelo saber porque la verdad no sé cuál escoger están súper hermosas las dos troquitas estas las puedes poner en la parte del jardín una hermosa decoración que estuve escogiendo de la tienda Hongos es esta chulería de conejita la cual estuve pagando 9.99 me encanta el tono que tiene en su collar azulito se me hace súper chula y súper coqueta también les muestro esta hermosa almohadita que estuve escogiendo de la tienda Hongos por este estuve pagando 19.99 se me hizo súper hermosa me encantó los tonos que tiene en la parte de adelante con su conejita y sus flores en tono rosita la parte de atrás es como azulita pero me fui más por la parte de adelante que eso es lo que me llamó la atención estuve escogiendo las dos el par y se me hacen súper hermosas por 19.99 continuamos con esta hermosa parejita miren qué hermosura de parejita tengo aquí con sus canastitas me encantaron esto los estuve escogiendo de la tienda de Hobby Lobby y estuve pagando el precio de no recuerdo exactamente cuánto salió pero tenían el 40% de descuento los dos pero su precio normal 19.99 y se me hicieron súper hermosos había todavía bastantitos así que si les interesa en Hobby Lobby miren qué belleza chicas bueno amigas también les quiero mostrar este hermoso nomo en forma de conejito se me hizo súper chulo está bien suavecito me encantó este estuve pagando 16.99 en la tienda de Hongots y me encantó ya que lo quiero poner en mi cuarto está súper suavecito y me encantan las orejitas que tiene skin y todos los tonos que tiene en color rosita y color como blanco bueno chicas miren la belleza que estuve encontrando este también es de la tienda de Hobby Lobby era el único que estaba ahí chicas y yo lo vi y no lo pude dejar me encantó ya que yo buscaba una tipo lanterna pero no pensé encontrar una con su conejito se me hizo súper hermoso miren chicas qué belleza este estuvo costando normalmente costaba 39.99 pero con el 40% me estuvo costando pues un poquito más de la mitad pero se me hizo súper hermosa me encantó ahora les muestro esta hermosa almohadita sí más almohadita chicas ya que como ven tiene una troquita en la parte de adelante y en la parte de atrás es como azulita estas recientemente las miré en Hobby Lobby porque anteriormente no las había visto pero me encantó el tono que tiene de flores en la parte de adelante con su troquita estuve escogiendo las dos ya que las voy a poner en la área de mi jardín y se me hizo súper hermosa y va perfecto con la decoración de troquitas que les mostré anteriormente y con el cuadro miren chicas este es el precio normal era el $24.99 pero con su 40% de descuento ya saben bueno chicas también les quiero mostrar este hermoso letrerito del cual lo estuve escogiendo de la tienda de Hobby Lobby a precio normal $19.99 con el 40% de descuento se me hizo súper hermoso con su letrero de Easter y sus orejitas en la parte de arriba súper chulo por último les quiero mostrar esta hermosa carpeta el cual dice everybody welcome me encantó lo voy a poner en la parte de mi entrada de mi casa de mi puerta se me hizo perfecto para la decoración ya que yo estoy decorando para al día del conejito en la parte de la entrada y se me hizo súper hermoso y tan solo por el precio de $21.99 pero con su 40% de descuento que les parece chicas súper cute bueno bueno mis chicas esto fue todo en el video del día de hoy muchas gracias por visitar mi canal y quedarse hasta el final no olviden regalarme un like suscribirte al canal si no lo has hecho también activar la campanita de notificaciones para que te avise de los próximos videos que estaré trayéndoles cuídense mucho y nos vemos en un próximo video bendiciones bye